En tu pelo En tu pelo En tu pelo En tu pelo Tú eres todo lo que atender y por eso me amaré Siento campanitas de amor en tu corazón Música Tú eres todo lo que andé y por eso me amaré. En tu boca hay un panal de miel y siento aliento, escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos. En tu boca hay un panal de miel.